Cuando decides ponerte a dieta, lograrlo puede resultar muy difícil, porque tus antojos de siempre se vuelven más fuertes. Con Metabol Tonics es más fácil. Sacia tu apetito con la goma guard, quema grasa con la garcinia camboya y agiliza la lipólisis con el cromo. Metabol Tonics. Seguro bajas de peso.